A ver carnales, aquí tenemos un Magnum 88 Que prácticamente lo sacaron de las garras del abismo, del huesario Muchos van a decir que es más ruquito por el frente Pero acá mi compa, a él le gustó este y él se lo puso Más que gustarme fue el que encontré porque lo armé hace años y no había Facebook ni nada Pero sí me gusta más aún así Va, bueno, aquí ya hicimos una prueba De presión de aceite Aquí tenemos el físico puesto Ahorita más adelante les voy a pegar lo demás que ya grabé Pero bueno, a ver carnal ¿Qué tanto le has hecho al carro, Mazo? Pues bueno, he hecho de todo porque lo agarré chocado, no tenía frente Pero se le ha hecho electrónica, se le puse el intercooler, muchas cosas Pero recientemente, hace dos años se le hizo una reparación de motor Yo no soy de San Luis Potosí, yo se la hice Y se la hice con un mecánico de confianza de allá Pero que no es experto en estos autos En Chrysler Sí, fue en el 2020, pero el auto apenas tiene 15 mil kilómetros de la reparación Que se arregló Sí, de esa reparación Ok, ¿qué comenzó a hacer? Empezó... ¿Qué aceite le echaron para empezar ahí desde ese momento? Originalmente, si no me equivoco, 15-30 o 15-40 Uno de esos dos Aceite delgado Sí Ok En cierto momento, tuve la... Ahora me doy cuenta, pésima idea, y le pusimos más delgado Tuvimos 10-30, creo Y así me lo traje, bueno, y empezó a hacer un ruidito Así que... Empezó bajito, como un... Clic, 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 clic Sí, pero muy bajito, que al principio... Coincidió con otra falla del auto Y pensé que... Que era de otras cosas Ya, pues de ahí luego le atrasamos el tiempo Y ya no hizo el ruido Dejó de hacer el ruido, entonces dije, no, pues trae algún problema Pero, pero, ¿qué hacía con el tiempo atrasado, güey? No, pues con el tiempo atrasado, pues sí, tenía menos... Estaba bien burro, ¿no? Bien, no, hasta eso no estaba tan mal, pero pues sí, no estaba como debería Como debería, ¿no? Y así me lo traje a Guadalajara, entonces, al menos con el tiempo en ceros A cero grados estaba el tiempo Llegó bien, pero, pues con el tiempo, empezó a hacer ruidos otra vez En cierto momento se lo puso el tiempo bien y hacía un desmadre Hizo más ruido, hizo más ruido cuando ya lo, lo, lo lampareamos y adelantamos el tiempo Sí, se regresó a ceros y pues igual siguió, luego siguió haciendo ruidos Pero más bajo y luego con el tiempo empezó a aumentar y aumentar y aumentar Hasta que ya gente que no sabe de coches que los subían me decía, oye, ¿qué onda con ese ruido, verdad? Pero bueno, el chiste fue que, diles qué pasó Pues bueno, pues eventualmente ya el ruido era insoportable y lo mandé a reparar y pues ¿Salió desvielado? Sí, bueno, pues los metales ya estaban totalmente El babi, el babi ya estaba, ya no tenía babi, ya estaba desvielado en color cobre Los metales Entonces, se repara el motor, ¿correcto? Se vuelve a reparar una vez más Sí Aquí se lo recomiendo un amigo porque realmente pues no me gusta hacer a mí chambas ya así de pesadas Aparte de que pues me quitan mucho tiempo En lugar de estar checando una falla de full que es más rápido y mejor remunerada Pues se lo mandé con unos amigos de mi confianza Que la verdad trabajan bien Pero, pues ya le, se reparó de nuevo el motor Y, pues aquí ya le, le di una resincronizada de banda de tiempo Y unas mangueras porque no daba más de 5 libras, ¿va? No daba más de 5 libras y se tironeaba al arrancar Así es Y pues ya me pidió que le checaramos la presión de aceite Y, pues ya van a ver aquí en el siguiente pegoste de video Lo que sucedió Pero sí, ¿quieres agregar algo? Pues miren, la neta, hagan caso la recomendación de ponerle acá de molgado De ponerle aceite más grueso Porque, pues el mío ya se murió en poco uso Para ponerle aceite delgado, lo que se han reparado Por un mecánico que yo creo es bueno a pesar de lo que pasó En el armado de nuevo del auto no se encontró algo, algún error evidente de él Entonces, pues, yo sí recomiendo que se reparen su motor Pues le chequen la presión del aceite Que no se basen a la agujita del tablero Ah, no Porque ni siquiera, ni siquiera prende la pinche, el foco Este ni tiene aguja, pero sí, pues chequenlo con un medidor Pues bueno En general, ¿cómo te he tratado desde la primera vez que has venido? Ah, pues muy bien Sin afán de que me eches flores y queda bien O sea Sin cromar Sin cromar Realmente lo que se le ha hecho No, todo bien O sea Pues definitivamente le conoces a estos coches La vez pasada, pues estuvimos aquí hasta bien tarde Calando sensores, inyectores Y chingadera y media Sí, al final resultó ser falla electrónica Y ya de ahí este Un electrónico me lo arreglo esa vez Pero acá, pues en Friega me le puso Le sincronizó la banda del tiempo Sí le sabe Entonces, pues sí Yo sí recomiendo aquí Aquí con Arturo Pues banda Así cerramos este video Bueno Ahí va el pegostito Ya saben Necesitan refas Que les cheque Su coche O algún consejo Si están en otra parte de la república Sin pedos, ya saben Dejen mensajito aquí abajo En la caja de comentarios O llamen O manden whatsapp Al 3313 84871 A ver banda Aquí tenemos un Magnum 88 Y estábamos checando aquí Resincronía de la banda de tiempo Y algún otro detallito que tenía Porque Se le acaba De reparar el motor Ya les he dicho Qué pasa cuando Reparan el motor ¿Verdad? Bueno Pues aquí Sigo confirmando Mi teoría Y que consta Que este motor No lo arreglé Yo ¿Quién lo arregló? Pues alguien que Otro taller Otro taller Sin conocido tuyo De nombre Digo nombre O sin nombre Ah, sin nombre Sí Ah bueno Un conocido tuyo Así es El carro Ya está caliente Ya tiene su temperatura Está prendido Ahí está girando El alternador Y esta es la presión De aceite que tiene Está en cero La pinche presión Ahora Van a decir No está puesto El medidor Ahí está la línea En el coche del turbo Está puesto Lo vamos a acelerar Un poquito Lo mínimo Que debería de subir A 2500 Revoluciones Es a 40 Aquí en el 40 Esa es la presión Aceléralo O ponle el desarmadorcito Lo que se te haga Más fácil Ahí así parejo Ahí se ve Que está moviéndose La aguja Un poquito más Menos La presión Está llegando Alrededor Alrededor De 25 Libras Entre 25 28 Libras Aproximadamente Acelerado Alrededor De unas 3000 Revoluciones Ahí está Acelerado Manual Debería de estar En 40 Ya wey Siéntale Ya le soltamos Al motor Y ahorita Va a comenzar A bajar La presión Tarda mucho Porque el tubito Está muy delgado Pero se va a volver A ir a cero La presión De nuevo Esto es lo que pasa Cuando se reparan Estos motores Se les puede meter La mejor De las refacciones La mejor De las rectificadas La mano de obra Más consciente Porque esto También Me pasa a mi Y le puede pasar A cualquier mecánica Esta es la peculiaridad De estos motores 2.2 2.5 Siempre Tienen a bajar La presión De aceite Después de reparados Y aquí está El pinche medidor Que no me deja Mentir Ahora wey ¿Prende el foco Del aceite Adentro del carro? En este momento No No está No está prendiendo Sin embargo No tiene presión De aceite Con el físico Ahí está Pinche foco Del aceite Está apagado Entonces A este Este carro Le echaron De cual aceite Según los que Lo repararon 10W30 10W30 10W40 Es el que marca Originalmente Este carro Entonces Al echarle aceite Delgado Y está reparado El motor Siempre va A hacer Esta pendejada A bajar La presión De aceite Por eso Precisamente Les echo Su 50 Monogrado Y un litro De lucas Este como es Un motor 2.2 Lleva 4 litros Entonces yo le echaría 3 litros De 50 Monogrado Y un litro De lucas Para Compensar Esta presión Y el que me diga Que es Pinche atole Que eso no se hace En un motor reparado Y la chingada Están bien Pendejos Nunca han reparado Un pinche motor De estos Y mucho menos Nunca le han puesto Un físico de aceite Por eso Dicen lo que dicen Y bueno Cambiando un poco De tema Acá mi carro Lo tengo prendido Lo tengo prendido Ya está caliente Mi carro Tiene El motor Original Nunca ha sido Reparado Tiene aceite 20W50 Multigrado No sintético Aquí se va a ver La temperatura Pues ya está caliente El carro Tiene media hora Aquí prendido Y ahí está Lo que tiene De presión De aceite Alrededor de 25 30 libras De presión Con Aceite Multigrado Aclaro Este carro No tiene El puto Motor reparado Nunca ha sido Reparado Ahí está La línea Del físico No está Reparado Si yo le acelero A 2000 Revoluciones O más La aguja Se va hasta 60 de presión De aceite Lo mínimo Son 40 Ahí les van Las revoluciones A 2500 Esa es la presión Que tiene Tiene Como 50 55 libras Ya caliente El carro Caliente Y acelerado Lo mínimo Son 40 Entonces Chequen bien Cuando reparen Un motor De estos No se les ocurra Echarle aceite Sintético Ni multigrado Es Mi recomendación Si quieren Le pueden echar Del aceite Que ustedes quieran Pero si al rato Se les chinga El turbo O se chinga El motor Pues ya saben Por qué fue Porque la presión Quedó baja Y si todavía Ustedes cooperaron Echándole aceite Delgado Pues más Rápido Se va a chingar Así que Yo prefiero Echarle aceite Grueso Y tenga presión Echarle aceite Delgado Y no tenga presión Un poquito De lógica Pero ahí Se los dejo A su criterio Banda